Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y en este video voy a hacer una pequeña cruz para contestar a una pregunta de una clienta. Pero antes de empezar, si es tu primera vez en este canal o no te has suscrito todavía, lo puedes hacer ahora pinchando el botoncito rojo y activando la campanita de las notificaciones. Y también puedes suscribirte al newsletter de Quiero Aprender Tarot. Bueno, voy a usar la pequeña cruz porque se trata de una pregunta sobre una relación de pareja. Es un chequeo que estamos haciendo porque ella ya pidió una lectura de pequeña cruz hace un tiempito atrás y quiere ver cómo va evolucionando esto. Entonces rápidamente explico, como siempre en este esquema, cómo va la pequeña cruz por si no la conoces. La posición número uno es qué pasa entre los dos ahora. La número dos, cómo está la consultante en este caso. La número tres es un aspecto del pasado que hay que considerar. La número cuatro, cómo está la otra persona en relación a ellos. La número cinco es hacia dónde se dirige la relación. Y la número seis es un consejo para la consultante. Entonces, como antecedente, esta es una relación en la cual entiendo que él no se ha animado como a formalizar, digamos. Ya a formalizar un poco más. Mi clienta tiene como incertidumbre de él, ¿no? Como del grado de compromiso, por lo que entiendo. Entonces, voy a pensar en ella. Voy a pedir que salga una respuesta clara para ella y a ver cómo va la cosa entre ellos dos. Bueno, entonces, cortamos una vez, juntamos y sacamos las seis cartas. Número uno, qué hay entre ellos dos ahora. Número dos, cómo está mi consultante. Número tres, un aspecto del pasado. Número cuatro, qué pasa con él. Número cinco, hacia dónde se dirige la relación. Y número seis, un consejo para ella. Acá tenemos dos arcanos mayores, la templanza y el emperador, y bastantes cartas de espadas. Son tres cartas de espadas. Entonces, podemos ya intuir que acá hay conflicto, perdón, que el tema va mucho por un lado de conflicto y de cabeza, digamos, ¿ya? A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? A ver, lo que hay entre ellos dos ahora. El tres de espadas invertido. Voy a mostrar de inmediato, además, esta otra carta que habla de él. Cómo está él ahora. Cinco de espadas invertido. Estas dos cartas tienen bastante en común. Como que un poco repiten el mismo mensaje. Lo voy a explicar. A ver. El tres de espadas tiene que ver, cuando está al derecho, con dolor. Un dolor causado por situaciones. Situaciones que se van dando. Pero también, sobre todo, por la forma en que entendemos esas situaciones. Por la manera en que las interpretamos. Muchas veces pueden haber malos entendidos. Pueden haber problemas de comunicación. Todo tipo de cosas. Pero lo más importante en esta carta, más que el hecho que sucede, que puede ser cualquier cosa, también una traición, un abandono, cosas dolorosas, ¿no es cierto? Lo más importante es lo que me queda a mí en la cabeza, producto de esa experiencia. O cómo yo me relato a mí mismo o a mí misma esa experiencia. Qué me digo a mí mismo a causa de esa experiencia. Entonces, muchas veces, yo lo he explicado esto varias veces. Vivimos situaciones que de por sí son dolorosas o conflictivas. Pero le agregamos más sufrimiento cuando nosotros nos contamos un cuento más doloroso aún, ¿no es cierto? Como, me traicionaron porque yo no valgo. O yo hice algo mal y por eso me traicionaron. Cosas de ese tipo, ¿ya? Ahora, esta carta invertida me está diciendo que probablemente ciertos malos entendidos o ciertas malas conceptualizaciones entre ellos dos, en este momento, están como pudiendo ser procesadas de una manera un poco más, quizás, objetivas, quizás se están empezando a entender. Es como que hay un dolor que está quedando atrás y que viene acompañado de una comprensión mejor, ¿ya? Y eso es bueno. Es una buena carta igual. Lógicamente, nunca nos gusta encontrarnos con cartas de espadas. Sobre todo, cartas como esta, de espadas, en lecturas que tienen que ver con nuestras relaciones sentimentales, ¿verdad? Pero, por lo menos, la carta está invertida. Entonces, me habla de que hay un avance en ese sentido. Es como empezar a entender un poco más, ¿ya? Y así aliviar ese dolor. Lo vamos a dejar ahí por mientras como el antecedente central de la situación que hay entre ellos. Me paso la carta que habla sobre él. El cinco de espadas invertido también. Es como, se puede oler en esta lectura. Les voy a mostrar otra carta más para que entiendan. Esta aparece en el pasado. Dos de espadas invertido. La tercera carta de espadas en la lectura. Se puede oler que ha habido conflicto aquí. ¿Ya? O sea... Y sobre todo, asociado como para el lado de él. Porque fíjense en la carta que habla de ella. Completamente diferente. Tres de copas. Es otra actitud. Es otra disposición. Otra onda, otra energía, ¿no es cierto? Mucho más alegre y más festiva en el caso de ella, digamos, ¿no? Igual vamos a ahondar un poco más ahí. Yo no sé si él está teniendo quizás problemas por su lado, digamos. Problemas que a lo mejor están... No tengo idea. En su trabajo, en su familia. Puede ser que además de tener conflictos con mi consultante, él haya estado teniendo conflictos por otros lados también. Puede ser. Pero el tema es que el cinco de espadas invertido también se puede interpretar como salir de esos conflictos. Dejar atrás una situación complicada. A veces con más que conflictos. Esta carta puntualmente habla de situaciones ya hasta violentas, digamos. O sea, con agresividad, con quizá violencia psicológica, discusiones fuertes. Cosas como ya más belicosas, digamos, ¿ya? Entonces, al estar invertida me dice que él está en una disposición también de dejar atrás justamente todos estos problemas. Tanto con ella como probablemente también en otros aspectos, puede ser, de su vida. Pero es como una pequeña abertura que se produce, digamos, ¿no? Como tal vez para entablar ciertos diálogos más constructivos, para entenderse. Esa es como la palabra que me ronda acá. El abrirse para entenderse. El empezar a escuchar al otro para ver, bueno, ¿por qué reaccionaste así? ¿Por qué actuaste de esta manera que a mí me dolió? Explícate. Dame una explicación para yo poder entenderte y tomar una decisión. Si es que es el caso, ¿no es cierto? Bueno, él pues está también en una disposición a hacer esta como, ¿cómo se dice? Como una, cuando hay una reconciliación en el fondo, ¿no es cierto? Como salirse un poco ya de este esquema como de que estamos en una disputa. Un poco como que somos enemigos en esto, ¿no es cierto? Que se da mucho en el amor también. De pronto la persona a la que más quiere se termina transformando como en tu enemigo en un minuto dado. Entre comillas. Pero bueno, el tema es que todo lo que es conflictivo o ha sido conflictivo está como ya empezando a ceder, ¿ya? Y está entrando la posibilidad de un entendimiento. Lo bueno es que ella está en una muy buena disposición. Yo la veo a ella como en un plano amistoso. Esta carta habla de amistades, habla de conectarme con otros desde el corazón, pero con un ánimo de celebrar lo que tenemos, un ánimo de celebrar la vida, de disfrutar, de reírnos, de pasarlo bien. Es una carta como muy festiva, muy... De hecho, es una carta que si ustedes se fijan están estas tres mujeres celebrando como una cosecha. Porque ahí se ven estos frutos maduros, ahí están celebrando. Es como en una vendimia, por ejemplo, ¿no es cierto? Es como celebramos el trabajo que hemos hecho porque ya tenemos el fruto y lo podemos disfrutar. Entonces, yo la veo a ella en una muy buena disposición. Vamos a ver si aparece algo más o podemos sacar algo más de... Puntualmente esa carta que me llama igual la atención, el hecho de que es una carta muy amistosa y estamos hablando de pareja. Vamos a ver. A ver, y efectivamente, como les mostraba, el 2 de espadas invertido en el pasado muestra una decisión que se toma. Pienso que esto puede tener que ver con él, producto de que toda la lectura, que está, digamos, todo el pedazo que está más cargado hacia el lado de él, está en la misma tónica, las espadas, ¿no es cierto? Entonces podemos decir, ah, bueno, esto da alguna explicación de lo que le está pasando a él. Probablemente él, en el pasado, quizás reciente, tomó una decisión o ciertas decisiones que también ayudaron a causar un alivio. Nuevamente, puede ser que esto tenga que ver con otros aspectos de su vida, como también con respecto a ella. Es como, estar en esta posición es una posición de mucha tensión. La tensión es como, a mí, por lo menos, cuando me siento tensa, me enojo. Estoy como enojada, estoy como en una mala onda, en el fondo. Cuando estoy tensa porque no sé cómo enfrentar algo, cómo entender algo. En el fondo hay como un miedo ahí, ¿verdad? Y el miedo nos altera, nos estresa. Él puede haber estado en una situación así, no entendiendo, espadas, entendimiento, si enfrentar una situación de una forma o de otra forma. ¿Cómo me hago el relato de esto? ¿Cómo me hablo a mí mismo con respecto a X situación? Para entenderla y poder tomar una decisión, definirme, hacer algo, no hacer algo, irme, quedarme, lo que sea. Pero necesito entender. Y eso produce tensión, sobre todo cuando el approach que uno tiene al tema es muy mental. Es muy probable que estemos hablando de un hombre muy mental para enfrentar sus cosas. Entonces a veces cuesta a la gente que es así sentir. Cuando no sentimos y solo pensamos, nos está faltando información. De hecho, si se fijan acá, el corazón está cruzado por estos dos brazos que sostienen las dos espadas, que es este diálogo interno. El diálogo interno es tan ensordecedor que ni siquiera sé lo que siento y tampoco puedo ver con claridad. Ahora, él, creo yo, que ha abierto un poco más su corazón, que tomó, de alguna forma, adoptó como una perspectiva, una mirada, en relación a ella probablemente y a otras cosas, como digo. Y eso ha permitido como aliviar un poco y abrirse a este diálogo o entendimiento. Por eso el cinco de espadas invertidos. Como ya, dejemos atrás esta tensión, dejemos atrás esta incertidumbre, estas cosas poco claras, todo eso, ¿no es cierto? Entonces, yo veo que él igual va mejorando. Claro, no es como, oh, que estuviera él en la mejor disposición para tener una relación súper gozadora, o qué sé yo. No, digamos. Pero él se está recuperando de algo, de un momento muy tenso. Entonces, sigue siendo positivo. Y ella aporta con esta otra energía que es más gozadora. Así que, por ese lado, bien. Ahora, continuamos hacia el futuro. Y acá aparece información de más peso, diría yo, porque acá es donde aparecen los dos arcanos menores. Se los voy a mostrar juntos. Esto, el emperador invertido, habla de la dirección de la relación. Hacia dónde se dirige, cuál es la tendencia. Y este es el consejo para ella. Dos de, perdón, dos no. La templanza invertida. Hace poco que yo expliqué esta carta, voy a pasar a esta, expliqué esta carta en relación a relaciones. Cuando tenemos la templanza al derecho, estamos hablando de una relación entre dos personas que se complementan prácticamente a la perfección. Son como dos piezas que encajan, pero no dos piezas de un puzzle, dos piezas de un motor que encajan y entonces este motor puede producir un movimiento y ese movimiento se puede aprovechar. Y además de ese movimiento hay una dirección clara. Nos unimos, trabajamos juntos, nos acoplamos para avanzar hacia algo que es importante para los dos y que es común a los dos. Y eso está representado por esas montañetas que hay ahí. Se ve un camino y unas montañas que tienen una corona en el cielo. Esos son los altos ideales, las altas aspiraciones. Cuando esta carta aparece en una lectura de relaciones podemos decir ah, estas dos personas son tan afines no solo en su forma de ser sino que también en lo que quieren alcanzar como pareja y como personas también individualmente. Que bueno, o sea, es muy auspicioso. Está diciendo mucho éxito para adelante. Esto se va a ir dando con tiempo pero se va a ir dando bien de manera templada, equilibrada, armónica. Esta es una carta de armonía, de homeóstasis, de equilibrio vital. Entonces, es muy positiva y obviamente es común sí. Pero cuando la carta aparece invertida en este caso y además como consejo acompañada de este emperador invertido ahí yo empiezo a decir ¡ouch! ¿no es cierto? ¿qué pasa acá? ¿Dónde veo yo que hay una resonancia con esta carta? Lo veo en la diferencia que se aprecia perfectamente en la lectura entre la disposición de ella y la energía que tiene él que todavía está así como como con esa sensación de ¡uf! recién pasó el conflicto pero estoy ahí todavía un poquito quizás a la defensiva un poquito suspicaz pero ella está en otra onda está como queriendo disfrutar. Entonces, esta carta como que me hace una me resuena con eso con ese split con esa separación esa diferencia que los separa y le está diciendo pon ojo ahí y curiosamente le está diciendo considera la diferencia entre los dos y diferenciate mantén la diferencia o sea toma conciencia de lo que los diferencia a ustedes dos no lo dejes debajo de la alfombra no hagas caso omiso de ese dato que es un dato objetivo digamos ¿no? es como que él está en una sintonía FM o AM y ella en FM entonces como que bueno ¿qué pasa ahí? esta carta creo que le está diciendo a ella no te acoples no te acoples por lo menos no todavía demasiado no mezcles todavía tanto tu vida con la de él toma una distancia de precaución porque el emperador invertido me está diciendo que aquí si lo miramos como un anuncio de cómo va a estar él de aquí a un tiempito más es como que vemos a un masculino que no está bien aspectado si estuviera así yo diría ah probable es que él se comprometa que él diga yo esta tierra la conquisto yo me adueño de esto como un buen emperador yo pongo aquí mi bandera ¿no es cierto? el emperador se puede entender también como un conquistador de territorios porque es un imperio lo que él rige entonces es como un masculino que va a por lo que quiere lo toma lo conquista se lo apropia de alguna forma y se establece ahí y trabaja ahí ¿no es cierto? establece ahí su imperio pero cuando aparece invertido es un masculino que se va a alguno de los dos extremos o se ablanda digamos como que no va hacia afuera no conquista no se apropia no se establece no se constituye como un respaldo además para ella porque el emperador es una carta de el hombre como respaldo para la mujer por ejemplo un marido por ejemplo un padre pero al estar así es como un respaldo que se cae entonces ella se va a sentar en esta silla y la silla se cae es eso o lo contrario y que también podría ser producto de que yo lo veo a él con mucha espada puede ser que él se transforme o que tienda en un futuro a mostrarse quizás muy agresivo violento duro frío inaccesible excesivamente racional ¿no es cierto? como egoísta incluso entonces ojo 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 por eso creo yo que esta carta le está diciendo tienes que contrarrestar este riesgo para ti tomando una acción así de potente toma una distancia aunque no aunque te resulte contraintuitivo aunque no sea lo que tú sientas porque tú estás totalmente abierta feliz como o sea más que feliz como dispuesta a compartir ¿no es cierto? y en esto fíjense también en algo bien interesante estas tres mujeres están brindando con estas copas pero como que están tan confundidas unas con otras están tan entremezcladas que no se sabe bien qué copa es de quién es como involucrarme con el otro yo me involucro con tu energía me dejo contagiar por tu estado emocional y yo te contagio a ti pero como estamos en buena onda está todo bien pero ¿qué pasa? que él está en una semi buena onda todavía no ha cuajado en una buena onda que sintonice con la de ella entonces ojo con eso por eso esta carta está diciendo fíjate que aquí puede ser también que todo o gran parte del peso del funcionamiento de la relación recaiga sobre tu parte del motor y entonces ¿qué va a pasar contigo? precaución con eso mucha observación diría yo más paciencia sé que ella ha tenido que tener mucha paciencia mucha paciencia en una lectura anterior me parece que el tarot le decía bueno espera todavía no es tiempo ni de cortar o sea observa esto puede progresar y efectivamente se ve un progreso pero no es un progreso que a mí por lo menos me parezca lo suficientemente sólido como para que ya se relaje a este punto creo que ah y hay otro detallito más acá es bueno fijarse siempre en los símbolos del tarot y en eso la baraja raider es muy buena la templanza tiene copas también se fijan como ella está así pero el consejo es estas copitas que funcionan juntas que pasan agüita de un lado a otro que intercambian estas emociones en la templanza invertida es como que se corta ese flujo corta un poco el flujo algo que es un consejo que yo creo que es universal siempre es que las propias emociones tengan su fuente las emociones positivas tengan su fuente en nosotros mismos o sea ser nosotros mismos nuestros propios proveedores de energía de emociones positivas es decir que nuestra alegría nuestro bienestar no dependan en un 100% de un otro que me dé lo que yo quiero que me dé sino que yo ser autónomo emocionalmente lo más posible es imposible no 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 ser influido por las emociones de otros o por los estados emocionales o por la presencia de otros en nuestra vida eso es imposible pero si podemos fortalecer nuestra propia fuente de autonomía emocional y eso nos da solidez para tomar decisiones no desde la necesidad emocional sino que desde la autonomía emocional de poder elegir y decidir qué quiero y qué no quiero eso diría yo que es como el gran mensaje para ella mucha precaución mucho ojo una distancia saludable aunque yo sé que ellos están en una relación pero igual uno puede mantener cierta detachment cierta independencia resumiendo entonces el momento actual entre ellos dos tres de espadas invertido ella tres de copas ay se fijaron además tres y tres qué podrá estar diciendo esto que tal vez en esta apertura en este querer solucionar ella está jugando un papel muy activo ella está propiciando con su propia energía que está que estos dolores del pasado o conflictos del pasado se vayan sanando la carga claramente está más en ella entonces perdón resumiendo nuevamente tres de espadas invertido en el presente tres de copas en la situación de ella dos de espadas invertido en el pasado cinco de espadas invertido en la situación de él el emperador invertido en hacia dónde se dirige la relación y la templanza invertida como consejo para ella agradecerle se me olvidó agradecerle por el permiso para publicar esta lectura para que todos podamos aprender de ella y por lo tanto invitarlos a todos como siempre que comenten qué más ven en esta lectura o si tienen alguna duda para que lo conversemos y bueno antes de terminar los invito como siempre a que visiten nuestra tienda online en triple www.quieroaprendertarot.com para que puedan ahí ver todos nuestros productos digitales de aprendizaje el tarot las lecturas de tarot sesiones de tarot lo que necesiten lo encuentran ahí y si se quieren comunicar conmigo alejandra arroba quieroaprendertarot.com bueno espero que les haya gustado esta lectura y nos vemos en un próximo video chau chau